... Estoy absolutamente orgulloso de los alumnos que han pasado y este es como el sexto año más o menos que llevamos el proceso de enseñanza de fotografía y ustedes van a ver las piezas, las obras que ellos han realizado Agradezco a las autoridades de la Universidad del Valle que también están acá para que vean un poco el proceso que se tiene Para mí es un privilegio realmente estar incorporado a la docencia de la Universidad del Valle porque realmente es increíble lo que regresa de los alumnos hacia nosotros lo que ellos aprenden, lo que ellos aportan y este es un aporte al arte no siempre capta lo que uno desea entonces cuando uno tiene la capacidad de captar ya sea manual, cambiando las opciones que uno tiene en la cámara uno logra captar ese instante y darle la intención que uno quiere realmente es algo muy especial, es algo que cuando uno logra ver la foto uno incluso logra recordar en ese momento y uno trata de recordar esa intención y realmente no me queda nada más que decir que es algo muy especial que es muy bueno que se está interesando un montón en los museos que están incentivando esta cultura de arte y de historia y es una forma de extracción muy sana y muy educativa y cultural que es bueno que la gente siga yendo a los museos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!